¿Por qué me he ido tan para arriba como soy tan subnormal? No lo sé Alex Puto nivel de mierda loco Ya me veo que dejo este nivel y algún día en un futuro lo volveré a hacer Tipo guitar Ok Y salta su oro, tío Dios mío, qué asco de nivel Que polla es Brian, tú te quedas siempre conmigo Espera, ¿te sigues teniendo directo abierto? Sí Ah, pues se ha ido Si querés lo cierro No, no O sea, si no lo vas a mirar me da igual No, si no lo mira de vez en cuando Entonces déjalo Dios, qué juego más epiléptico 33% He muerto a un detual de 33% Cuando pasas al ovni y saltas una vez sin querer No me acuerdo de nivel, me hice la práctica hace mucho Dime que tengo un Alex Digo un dios... Calla, porfa Me he ido muy para arriba, tío 80% otra vez Sí, no me he pirado Por dato curioso, he soñado que un mago me convertía en una tortilla y me comía ¿Qué cojones? Hostia, me has hecho el puto día, tío Se lo voy a decir a todo el mundo De repente Hostia, qué genio No, Brian, justo Lo he terminado y lo he vuelto porque se había rayado y estoy hasta los cojones porque... No puedo hacer 80%, o sea, a mí me lo tengo que pasar Uy, dios, qué cerca esto de pegarle un puñetazo demasiado bestia a la mesa Qué genio, mi primo, tío, es que es un puto genio Es tonto, sé lo que es No, tú eres más tonto Ya lo sé, no lo recuerdo Tío, o sea, yo sueño que un mago lo hace una tortilla y encima se lo come O sea, qué genio Solo Taylor One podía soñar eso ¿Te imaginas? Help, help Ah, que ahí había que saltar Ah, qué jocoso, hijo de puta Bujos Voy a morir, voy a morir Este icono es una puta mierda, en pocas palabras Todo es con Nvidia, ¿no? Los directos No, esta vez estoy con el LPS Bien, ese me gusta Y está solo en capturar el juego Sigue Como es lógico y normal ¿Qué color me pongo? Voy a pasarme otra vez ahí, Cols, Alex Me torturo otra vez Hostia, qué asco de canción Puto asco Qué puto sida ¿Quién coña creó esta gran basura? ¿De Zediccalls? Sí, es una mierda de canción ¿Estás en el directo? ¿Qué pasa? Tiene copy Ah, me la sudo Puta mierda el nivel Me pone muy mala hostia Te lo juro, es que Qué mala hostia me pone este nivel Te lo juro Fui muerto en un salto de tres Al, he saltado súper pronto Soy tonto Soy tonto Este nivel No me meto, Brian Ahora sigo Dime, dime, dime Sigue Este nivel me recuerda como a un guindamita Una segunda, la tercera Como a un viejo guerrero La guerra Al menos recuerda así Recuerdos oscuros, malos Muerte Sangre Destrucción Destru Destrucción de rico He escupido el teclado Mucho Lo que pasa es que me salta el copy A sudar No hay que me salte Tengo suscriptor Ya, pero si me pasa La verdad es que no me gustaría Que me tiras en Ya Pues grabalo a la vez Ponte a grabar a la vez que streamea Sales Cierto Eso he hecho Ya va a ir más lagado todavía Pero Es geometridad No es como LOL GOL BOL MOL Gracias por ver el video. Voy a hacer una cosa, que estaba pensando todo el rato en esto, que se me va a... eso sí, es de genios. En vez de... es de locos y genios. Este nivel me está poniendo los nervios, te lo juro que no puedo con este nivel. ¿Sabes que no puedo, tío? Me pones muy mal a ver. Dejad de jugarlo. Te lo juro, eh. No me hayas parado, tío. Pero he muerto casi al final y... Y no golpea la pared porque Dios no ha querido. Te lo juro. Me he callado y he dicho, hostia, respirando. Puto, Ziggy. Nada, ¿qué pasa? Ahora dices que mi madre es puta, capullo. Debería haber dicho entonces, puto, hijo de puta, el Ziggy. Puto, hijo de puta. Me he recordado mucho a José R, a ti, cuando lo has dicho ahora. Que antes decía eso, decía, puto, hijo de puta. Eh, el José mucho que te dice del parkour, pero él no sabe ni levantarse de la silla. Necesita ayuda. Es verdad, en serio. ¿En serio? Hombre, del suelo, ¿no? Del suelo necesita ayuda. En la silla no, pero el del suelo sí. Payaso. A mí no me importa el parkour. No sabe ir en bici, Alex. Es que me puede... Es que me puede derrotar con sus argumentos de mierda si no sabe ir en bici. No sabe ir en bici. Yo tengo cinco bicis, ¿sabes? Y tampoco chasquear los dedos. Payaso. Ni nadar. ¿Nadar tampoco? Nadar creo que sí. Ah, vale. Si no sabes el bullying que les voy a hacer... Ya. En verdad, José, es tu bullying y habla aunque se meta con todos. Ya, lo que pasa con José es que es un pino. Pero un pino que no sabe hacer absolutamente nada. ¿Sabes qué es la diferencia entre José y tú? ¿Qué? Que eres un pino y tú no. Pero el resto sois completamente igual de inútiles. ¿Sí, sí? Voy a tu casa, espérate. Voy a dar de puñetado. Pero están mis padres y estoy solo. Puedo venir. Venid. Venid a por mí. Hijos de puta. Pero venid... No sé si me das comida. Pues vale, vente. Tengo un cojón de comida, tú lo sabes. Qué va, tío. Me he dado el pateo. Además, te voy a pasar con esta mierda. A mí me da igual quién venga. A mis padres les da suda si algún día te dices... Oye, ¿me puedo ir a tu casa? Y te diré sí. Pero a mis padres literalmente se las sudo. Si me paso esta mierda pronto, voy. Tengo IT en la televisión. Acuérdate. Y tengo las de Cars. Tengo Cars 3 ahí. Y Cars 1. Tengo todas las de Cars. ¿Algún día venís y nos vemos todas las de Cars, Alex? Estás que no. Tengo Cars 1 en DVD. Me cago en la puta. ¿Por qué soy tan tonto? Tengo Cars 1 en DVD. Cars 2 y Cars 3 la tengo en Movistar Plus. Y si no, esta me la debe. No, en serio. A mí me gustaría quedar todos para ir a ver... Cars. Fuera coñas. Moraría un huevo, ¿eh? Pues no te digo yo que no. Todos de repente... Cuando gana McQueen la carrera... ¡Viva McQueen! Hostia, yo le doy a la huella. Te imaginas como una carrera... ¡Viva McQueen! Voy a hacerme piloto de carreras para llamarle a mi coche McQueen. Si no lo vas a hacer, me enfado contigo. No voy a ser piloto. Quiero ser mechanical de pilotos. Yo creo que es jugarme la vida, Alex. No soy muy fan de eso. Soy más de Megadeth, jaja. Por la tontería, tío. Has muerto 23 veces. Perdón. Perdón. ¿Me perdonas? Espera, me voy a bajar el volumen por si grito, ¿vale? Aunque lo tengo ya todo bajo. No me importa que grites. Tanto me te voy a tu casa y te reviento. Ahora me escuchas un poco bajo, supongo. No, te digo bien, ¿eh? Bueno, pues si me enfusco y empiezo ahí... ¿Ya sabes por qué es? Teoría en Febricin 2. ¡Tuf! Silencio, please. No le hagas. No. 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 85%. ¿Qué? 85%. ¿Aún no te lo has pasado ha matado? ¡Pasa te lo tú, puto gordo de mierda! ¿Quién te ha dado a subir? Puto Jumex. Si tú no te vas a ni el primer nivel, hijo de puta, el puto Jumex. Puto Jumex, que ni liga ni nada. Solo sabe matar gente. Solo sabe matar personas. No, lo que no sabía José Era patinar Es verdad Ahora se le falta José lo que no sabe de lo que es el autismo Porque él lo tiene Pero José que pasa A sus padres no les querían o algo, ¿vale? Porque no sabe nada, tío En serio, ir en bici es algo esencial, ¿no? Tú sabes ir en bici, ¿no? Creo Vamos a hablar de tu padre, Alex Si, hasta mi mami me enseñó Está tu padre, supongo ¿Eh? Está tu padre, supongo, que te enseñó No, mi mami Ya estoy más tranquilo Créame que tengo un grito Aquí dentro Yo también, tengo unas ganas de gritar Pero está mi hermana O gritar y dest... Yo, yo, a mí no está nadie Tengo unas ganas de gritar y destruir el piso de un grito Yo tengo una cosa, Alex Si te pasas, soy Teorifelicin2 Literalmente me voy a tu casa a darte un puto abrazo Te lo juro por mi abuela Y me voy a tu casa a dormir Tengo una cama de dos metros por unos cincuenta Créame, hay espacio de sobra Porque no sería sorprendido Si tus perros me dejan Alex, soy yo Y voy con mis compatrias descargadas en el móvil Te voy a decir una cosa, Alex ¿Vale? Te voy a decir rápidamente Mis padres actualmente me dejan todo Y más porque es puente ¿Vale? Otra cosa es que yo te diga No me salen Los cojones Un amigo me dijo Me voy a tocar dormir un día Y le dije Me da todo el pateo Literalmente Y me mandé la mierda Es normal A veces previo estar solo A mí me ha pasado Jejeje Hijo de puta Jejeje Hijo de puta Robotop Robotop Estos colores son feísimos Me encantan Vamos a ¿Qué queda peor? En este Que feo de cojones Vamos a ver Fingar 2 Ay Dios Que colores más feos Te lo juro Es algo horrible Alex Y el icono Que feo también Hostia Me he hecho mucho daño Tío Vale No te calles Porque soy Porque soy Ay Dios Me he reventado mucho Hostia Me he hecho mucho daño Tío Le he metido muy fuerte Mi padre Ahora Lo voy a reventar A puñetazos Hostia Sería un huercio Y suena de repente No No Papá Y de repente Que te caes Y suena Alex Tu puta madre Le empieza a pegarse Puñetazos Hijo de puta Vete a la mierda Cabronazo Que cabronazo Es más bueno que tú Esa la historia Como Alex Le pegaría Parecerse a la gente O Eike Como vela Salo Esto te va a la vida Guapa Y así es como se pegó De poner entonces Alex con su padre El título directo se llama ElectroDynamics y me estoy pasando todos los niveles excepto ElectroDynamics Y así es como se llama ElectroDynamics No hay nadie en mi puto directo ¿Tienes miedo? ¡Los espectadores! ¡Oh Dios! Estoy cansado de este juego Estoy ya cansado Solo es ElectroDynamics Esto siempre hace muy bueno punto